Soy Analia Florian Camacho, nací en Trujillo y soy ingeniera de materiales. Mi historia en Sumagol comienza luego de trabajar en una empresa contratista, desempeñándome como supervisora de calidad en la construcción de la planta de procesos 1 y dando apoyo al área de proyectos. Sumagol me dio la oportunidad de ocupar el puesto de proyectista mecánico en el año 2019, desempeñándome también como supervisora de principio a fin de las construcciones de obras importantes como la planta de procesos 2, la planta de neutralización e instalaciones auxiliares de la mina Sumagol. Me alienta que Sumagol brinde oportunidades a todas las mujeres por sus conocimientos y no por género. Estoy muy orgullosa de mis logros en el mundo minero y de trabajar en una empresa como Sumagol, que camina hacia un futuro firme para el bien de la región y del país. Gracias Sumagol.